Hola, mi nombre es Lara de Cusi, soy coordinadora del Espacio Inca de General Roca. En esta oportunidad queríamos invitarlos junto con el municipio a participar de la programación del mes de junio, que tiene la temática de cine y deporte. No sé si se acuerdan, pero la programación es los días miércoles a las 17 y a las 21 horas. A las 17 horas los afiliados a PAMI pueden participar del ciclo de paseo al cine y la entrada es gratuita. Para los demás la entrada general es de 30 pesos y estudiantes de 15. Este miércoles próximo van a ver la película que proyectaremos Soy Ringo, que es un documental basado en la vida del gran boxeador Ringo Bonavena y con un matiz un poco policial detrás de su muerte misteriosa, así que los invitamos a acercarse. Además, queríamos invitarlos especialmente a una actividad muy particular que nos pone muy contentos que vamos a hacer este viernes 5 de junio, una actividad en conjunto con la Red por la Identidad de General Roca. Se trata de la proyección de un cortometraje, el primer cortometraje de Lucía Cedrón, que es En Ausencia, y un trabajo en conjunto que vienen desarrollando las chicas de Red por la Identidad y el Instituto de Formación Docente, en donde las chicas han trabajado con varias escuelas de nuestra ciudad, la temática de los derechos humanos, y como cierre de la actividad vamos a proyectar el cortometraje y nos van a acompañar la abuela Delia, una abuela de Plaza de Mayo, y el nieto recuperado número 116, que es Jorge Castro Reuel, para tener un poco la posibilidad de conversar con los chicos, en este caso del SEM 43 y del SEM 107, un poco sobre todo lo que han trabajado en las aulas, el cierre con el cortometraje de Lucía Cedrón, así que invitamos a toda la comunidad que quiera acercarse este viernes 5 de junio, a partir de las 15 horas, en el espacio Inca Roca, que funciona en Casa de la Cultura. También tenemos como última actividad para el día viernes, Jorge y Delia, la abuela y el nieto, van a visitar el SEM 29 de Estefenelli, para aprovechar también esta visita que, gracias al trabajo en conjunto entre el Instituto de Formación Docente, la Red por la Identidad de General Roca, el municipio y el programa Espacios Inca, hemos podido ponernos de acuerdo y conseguir que vinieran especialmente a nuestra ciudad, queremos aprovechar la visita, entonces además de hacer la actividad en el cine, queremos que conozcan otros lugares y otras instituciones educativas de nuestra ciudad. Así que los que no puedan venir al cine, pueden también acercarse al SEM 29 en Padre Estefenelli. Los esperamos en el cine.